Música Al bajar mamá de su vida me de Bájame la raja para mojame Al bajar mamá de su vida me de Bájame la raja para mojame Jálame la sabana de tu nombre miel Cógele misil y deja que la jale Coloca la jeva sobre la almohada Bájale la baba a la mojabana Bájale la braqueta y agítala Bajo la cobija juega para Hágale masaje a la guanabana Mójale la oreja y la saliva va Al bajar mamá de su vida me de Bájame la raja para mojame Al bajar mamá de su vida me de Bájame la raja para mojame Música 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 Música